ahhh qué cosa? soy algo malo pero sé disparar por así me puedo hacer más clips yo así me entreno yo he tenido ganas de hacer un canal de youtube aunque sea para joder me compro un el gato ahí tengo la computadora no para eso no se necesita youtube no? hay una paquete como OnlyFans o algo así no sé si has escuchado de eso es como que fueron instagram pero es como que tienen que pagar para tenerlo y ahí suben todas las cosas es como que pagaras por una snapchat wey hay una que hacía 100 mil dólares al merckos aquí no tengo ni snapchat hay una que hacía 100 mil dólares al merckos como si no júlio estoy en el negocio equivocado que no ha jugado todo el trabajo vamos a hacer y estaba jugando ahorita no sé que dije ya no se va a comprar la play 5 estoy pensando pero no sé no sé si se lo va a comprar la mara para jugar con él es que yo tengo una oferta para una tarjeta de crédito así que si gasto más de 500 me regalan 200 así que me sale con descuento no sé si cual? el play? puta no pero como es aquí con el taxi me sale con el 770 algo así mira ponerle por cada 100 son 10 el taxi no trabaja donde les gusta caer a ustedes oh aeropuerto también yo siempre caigo aquí con la mara aquí o aquí se puede ir a mover se puede ir a mover ahora cae el bauny walk the rear walk the rear walk the rear vamos a la lupita ala el aeropuerto ah no ala el aeropuerto ok vamos acá coje la lupa main ya ll Ching empie siiii coge una lupa ahí ni clo les ayuda included estas hira estas hira estas hira abrir pregunta No, 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 no. ¡Ponete un caeno! Está arriba el techo de ahí. ¡No me da tipo! ¿Qué es? ¡No lo veo! ¡No está guancho! ¡Qué asco, tipo! Lo floté con la RAM, lo floté con la RAM. Lo dejé con una bala. No se va a hacer la lupa, cualquier cosa Ahí, 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 ese me seguro Welcome to the gulay If you survive, you earn your freedom You're up next mate, get ready La verdad que sí Puta botanita Nadie me puede pintar We're near and you return to the front line You lose, your fight is over ¿Cómo me vas a dar comandos de aquí? Si casi no me has jugado Slinging a Stellar ¿Qué pero ya? Tengo un trabajo y casi no me da tiempo Antes ya sabes si Primero trabaja para los primeros Si eres hijo de la lupa Yo caigo en la lupa Yo creo que comence a comprarme en la caja allá ¿Estás peleando? Voy, voy, voy Mate, bote a uno Fue la gran puta Siempre tiene que haber Raza ganado otra de la mano Está reanimando, está reanimando Ven en la caja Fue la de dos Fue la de cero No sé dónde está Pinching Hum, también se me puse Es que la rama explota lo que no A ver si no me acto el Gulag Si no te compras compa, no pasa nada Ah si, déjame abrir el cofre, hasta abajo No la compres hasta que solo este el amigo del volo Ah si, 10.000 cada uno Si, si Y ahora comprelo Que pistas Ven comprelo, comprelo Estaba la bandera vos Solo coge la rap Vamos a hacer, se metió, se metió Uno down Uy, perdón Uy, perdón Te lleva a 5 este No me hagas trap shot, no me hagas trap shot Me mató, y lo bajé Compañero Ah si, no, la casa está comprada Jajaja Cago en su puta madre Jajaja